Muy temprano en la mañana Salí para ver Y sentir tu gloria caer Muy temprano en la mañana Salí para ver Y sentir tu gloria caer Lleve en mí Lleve en mí Abre las puertas Del cielo Ascendí tu obra hoy Danos ese amor Haz que llueva aquí Jesús Calma nuestra sed Ascendí tu obra hoy Danos ese amor Haz que llueva aquí Jesús Calma nuestra sed Lleve en mí Lleve en mí Lleve en mí Abre las puertas Del cielo Lleve en mí 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 Es sombre Necesito Gracias por ver el video.